A continuación con Carly Patterson de los Estados Unidos, la vimos hace unos instantes en los ejercicios de mano libres para que Estados Unidos se llevara el oro por equipos, ahora está en las asimétricas. Así es, Estados Unidos en general tiene muy buenas barras asimétricas, esto no es nuevo, tiene ya algunos años, utilizan muchos ejercicios de dificultad, uno tras otro lo que pues provoca que tengan bonificaciones. Acabemos en la última parte del ejercicio, con su salida, es un múltiple, son dos mortales atrás con un giro, con un aterrizaje.